hola cómo están lances confirmó el próximo calendario de pago de las asignaciones familiares el cronograma con la fecha de cobro de suaf en septiembre del 2021 debido a la cobertura del plan cuna los pagos coincidirán con la huache el sistema único de asignaciones familiares que es la suave corresponde a los empleados en relación de dependencia y modo tributistas para percibir el beneficio es necesario que se tengan cargados y actualizados los datos personales en ANSES se puede corroborar que así sea ingresando a la página de ANSES con tu Quill y clave de seguridad social dentro del portal se tiene que elegir información personal y datos personales ahora pasamos al cronograma de pago y después vamos al aumento a cuánto van a cobrar comenzarán a cobrar la suave el 8 de septiembre para los denis terminados en cero seguirán el 9 de septiembre los denis terminados en 1 y finalizarán el 21 de septiembre para los denis terminados en 9 ahora como te dije pasamos al aumento de septiembre del 2021 o sea este mes o el mes que viene depende cuando estés viendo este vídeo el estado nacional aplicará un 12,39 por ciento de aumento a las asignaciones familiares esta será la tercera actualización del año aplicada de acuerdo a la ley de movilidad vigente esta normativa ya se publicó el viernes pasado en el boletín oficial la suave con hijos de hasta 18 años cobrarán 5 mil 62 pesos por hijo y con hijos con discapacidad 16 mil 500 pesos aproximadamente el pago de las asignaciones a los trabajadores en blanco se hace a los 60 días por lo cual contrariamente a lo ocurrido con la huache los beneficiarios recién recibirán el nuevo importe en noviembre de todas formas dejame todas estas dudas aquí debajo en los comentarios eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau